¡Suscríbete al canal! Aquí, chicos, hay una tormenta y esto está bastante interesante. Está todo lleno de slimes y molaría ver si aquí alrededor nos sale algún bicho o no. No sé si se nos puede spawnear un caballo esqueleto, pero molaría un montón. He actualizado la versión 1.15.1. No sé si podremos encontrar a abejas. Estaría guay. Sí, porque con abejas podríamos hacer algunas cosas súper mega ultra chulas. Pero... ¡Eh, amigo! Tú no puedes entrar aquí, ¿eh? Fuera. Pero... ¡Mmm! No sé yo, no sé yo si vayamos a poder hacerlo. Entonces, vamos a revisar, vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos 10 episodios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un resumen rápido de qué es lo que tenemos y de qué es lo que necesitamos. Qué es lo que nos falta, qué es lo que queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras, y mientras, vamos viendo un poco si se nos spawneará a lo mejor un caballo esqueleto, que eso sería fantástico. Bueno, vamos a ver. Recursos. Esto es basura, ¿vale? Mi espada tiene sweeping es 3, un breaking 3, shard es 3 y mi armadura tiene full protección 3. Venga, por aquí tenemos más basura, por aquí tenemos hechas de piedra, por aquí tenemos bastante cobblestone, no está mal, de la granja de cobblestone que es aquí, que la he dejado varias veces a FK. Tenemos un shield touch y tenemos un eficiencia 4, ¿vale? Y aquí ya es donde tenemos las cositas más interesantes. Por ejemplo, tenemos ladrillos, que está guay. Tenemos clay, que está chulo. Libro de channeling, que no estaría mal. Una pena que ya haya terminado la tormenta y una pena que no creo vayamos a ser capaces de conseguir tridentes. No ha salido un caballo esqueleto, ¿no? No veo nada. Y no veo nada. ¡Oh, qué pena! Vale, por aquí pues estoy fundiendo más kelp, ¿vale? Y hacemos una jugadita. Hacemos nivel 29, ¿eh? Vale, tenemos 43 campanas, tenemos... Nada, por aquí tenemos 10 esmeraldillas, un enderpearl, un ojo de ender. Yo creo que es el momento perfecto de hacernos, a lo mejor... Aquí tenemos armaduras de diamante. Aquí... Yo creo que un arco bueno, ¿no? Nos deberíamos de hacer... Un arco bueno es siempre importante. Hacerse un arco bueno y no tenemos uno. ¿Cuánto lapiz lazuli nos queda? Nos queda bastante lapiz lazuli. Yo creo que... que podríamos darle caña. Breaking 2, Power 2... Meh, no me hace la pena. Fechas de vida instantánea. Creo que tampoco me hace la pena. Vale. Hierro. Deberíamos hacernos ya una aranquita de hierro. A lo mejor podríamos empezar en este episodio. Es creo que lo que más falta nos hace ahora mismo. Oye, amigo. Amigo, por favor. No me deja. Vale. No estaría mal... A lo mejor hacerse un megacultivo de Netherworld. No estaría mal. Reston podemos conseguir aquí. Para hacernos mecanismos. Cuarzo podemos conseguir fácilmente. O sea que... Bueno, no está mal. No está mal. Vale. Aquí están nuestras armaduras. Que es lo último que hicimos. Piercing 2 pasando. Y a mí me hubiese gustado conseguir la espada de diamante. Pero está en el momento un poquito complicado. Vamos a ello. Vamos a hacernos ya la... El arco. El arco bueno. Ahí está. Y vamos a subir de nivel... No sé si con esto nos llegue. No. No. Vale. Pero lo que puedo hacer es... Así. Pum. Pum. Vale. Y amigo mío... Dame nivel. Dame nivel. Pensaba que me iba a llegar, ¿eh? Pero no. Vale. Ahí tenemos nivel. Perfecto. Este ya se queda ahí atascado. ¿Y qué sale? Breaking 3. Yo creo que no merece la pena jugársela, ¿eh? Yo creo que no merece la pena jugársela. ¿Hay algo más que podamos encantar? Un Breaking 3. Nada. No me digas que sale un Breaking 3 también aquí porque... Echarse uno. Lamentable. A ver. A ver, nos podríamos hacer también la naranja de pesca. Y dejar esto afk. Tal vez sería mejor decisión. Hacerse ya una naranjita de pesca. Y listo. Sigo mirando si hay un caballo esqueleto, pero... Pero nada. Sí, yo creo que... Podríamos hacernos la naranja de pesca. Y dejar esto afk. En plan a lo bestia. Pero a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia. Y para hacernos la naranja... Bueno, este... ¿Cuántas flechas tengo? Es que Infinity, chicos. Debíamos de conseguir Infinity. Si granja de aldeanos... Granja de... Hay bastantes cosillas que me gustaría hacer. A lo mejor haceros un to-do list, eh. Sería bueno. No sé por qué están atravesando tantos bichos hasta aquí. No me hace mucha gracia, eh. A lo mejor debería hacer una barrera más grande o algo. Están atravesando un montón. Y no me gusta que lleguen hasta aquí. Venga, Rich. De nada te sirve estar indeciso. Al grano. Vamos a tradear aquí. Así y así. Venga. Y yo creo que sí. Que nos vamos a hacer la granja de pesca en este episodio. Que es lo más inteligente. Que podemos hacer ahora mismo. Vale. Venga. ¡Ay! No me digas eso. No me digas eso. Pues nada. Me he quedado sin nivel. Voy a ver... Voy a ver... ¿Qué es esto? A ver... Ah, no, no puedo comerlo aún. Imaginaos que es una sopa súper buena. A lo mejor me viene bien... Que conseguirla. No sé qué había allí. Vale, venga. Vamos a ello. A ver... Ahí está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué ha sonado? Ah, no. Ha sonado un... Uno de gruta. Venga. Pues tenemos un arco cheto. Tenemos un montón de cobblestone, ¿eh? Deberíamos a lo mejor de incluso ya empezar la construcción. Pero es que no estoy seguro aún... De cómo quiero hacerlo. Vale. ¿Qué es esto? A ver. ¡Night Vision! Eh, pues no está tan mal, ¿eh? En plan... Yo qué sé. Está... Está guay. Vale. Más piedra aquí. Yo creo que... La granja de pesca... Creo que la granja de pesca podría estar... Aquí. El Death Strider es una pasada, ¿eh? Podríamos a lo mejor hacernos así y así. Vamos a subir. Podría ser como una torre. Una torre de control. Una torre de... De castillo. Aquí. Y que sea la... Fona. Donde yo me quedé afk. ¡Ay! Pero no tengo hierro. 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 Ahora veo... Ahora veo... Ahora veo el problema. Ahora veo el problema. No tengo hierro. Vale. Vamos a hacer así y así. Claro, ya no tener hierro es una liada. Voy a pillar agua. No sé dónde tengo el cubo. Cubo de hierro. Aquí tengo dos lingotes de hierro. Voy a poner las cosas más chetas en el Ender Chest. No sé si esto se puede hilar como cheto, pero vale. Lapislazuli supongo que sí. Reston y esto también, supongo. Y chaneling. Netherworld. Podríamos hacernos un cultivito. Aquí de Netherworld. Y la podemos ir refarmeando ya. O... Vamos a hacer aquí una... Una plataforma. ¿Tengo pala buena? No tengo pala buena. Estaría bien. Espérate, ¿cómo que no tengo pala buena? Tengo que tener una pala buena. Ya decía yo. Yo recordaba que la habíamos trateado. Ya veis que sí es buena. Eficiencia 2, madre mía. Vale, y la vamos a hacer flotante. No sé, me gusta más que ser flotante. Y la vamos a hacer doble. Es decir, por aquí... Pum, 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 pum. Venga. ¿Hay algo de Sulsan? No. Pues venga, ahí está. Y todo esto ya... Vale, una cosita menos que tenemos que hacer de momento. Tenemos una aranjita aquí de Netherworld que nos acabamos de hacer. Súper bien. Y ahora sí, cosas chetas. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Y yo creo que ya está. Eh... El cubo... No lo encuentro. No encuentro el cubo. 1, 2, 3... Vale. Es que, claro, necesito hierro para hacer hoppers, gente. Eh... Es súper importante el hierro. Tengo que hacerlo ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cuanto amanezca, vamos a ir a por aldeanos. Y nos vamos a montar lo que vienen siendo los pilares de la ranja de hierro. Es que no podemos estar sin la ranja de hierro, eh. Vamos a hacernos una simple, pero guay. Que nos vaya produciendo hierro. Vale. Mmm, hmm. Eh... Me gustaría que se haga día, eh. Esto de no poder dormir... No me gusta. No sé yo si es una norma realmente útil. He pensado en quitarla. Lo de dormir. Porque es más pesado que otra cosa. Pero bueno. Enrich. Concéntrate. Arco, pico, el siltouch. Vale. Eh... ¿Qué querías hacer? Encontrar el cubo. ¿Lo perdí en el anterior episodio y no me acuerdo? Puede ser, eh. Cubo, 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 cubo. Chicos, ¿dónde tengo mi cubo? Vale, está aquí. Eh... Y lo que vamos a hacer es... Vamos a subir... ¡Muere, murciélago! ¡Muere! Vamos a subir... A lo mejor hubiese sido mejor subir por la ranja de... Kelp. Vale. Y aquí... Vamos a hacer una jugadita. Yo no sé si va a funcionar bien. Pero lo que quiero hacer es que se ponga agua ahí, ahí, ahí y ahí. Si yo hago así... Lo consigo. Perfecto. Esto lo quitamos. Let's go. Todo normal, todo normal, todo normal. Vale. Y ahora va a ser el momento en el que... En el que vamos a tener que jugar con cabeza. Porque está amaneciendo. Vale. Vamos a dejar... Me gustaría hacer una zona de cofres basura, yo creo. Plan... ¡Ups! Yo creo que podemos hacer tal que... Así. Y esta ranjita de calabazas la vamos a quitar. Y más adelante nos haremos una ranjita de calabazas. Tal vez la hacemos automática. ¿Vale? Podemos incluso... Construir algo con las calabazas. Pero... Ahora mismo no... No me interesa. Vale. Fuera, 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 fuera. Necesito algo de comida. Necesito algo de comida. ¿Y qué tengo? ¿Me llevo las 64 manzanas? Y total... No... No es gran cosa. Yo creo que me las llevo y listo. Me voy a llevar siempre bloquecitos de estos y... Voy a dejar aquí los cofres de basura. Vale. En el ender chest tenemos... Dos picos buenos. Vale. Las balas de blaze. Venga. ¿Dónde están los bloques de slime? Aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Me llevo un stack de madera. Los libros los voy a dejar aquí. Ahí está. ¿Barcos? Me llevo dos. Y me llevo agua. Vale. Vámonos. Vámonos, gente. Vamos a coger aquí la zona de... Velocidad. Pero tengo que ir por el centro. No sé cuánto render tengo. Yo creo que podemos poner 20 y pico. ¿Queda algún aldeano aquí? Es mi pregunta. Si no, vamos a hacer aquí a la villa de allí de la izquierda. Pero vamos, esta villa de aquí es la primera que va a morir de esta serie. O sea, fijaros cómo está. Está totalmente destrozada. Está completamente destrozada. Vamos a llevarnos la moss y cobblestone. Granja de vines. ¿Nos podemos hacer una? ¿Hay forma de conseguir vines? Supongo que sí. Que podemos conseguir una del... Esto está cao, eh. Esta aldea está cao, gente. Esta aldea ya no tiene sentido. Guay, con el pico este es una gozada, eh. Con el pico este es una gozada. Mola muchísimo esto. Mola un montón esto. Vámonos. Vámonos. Vamos a ir a la... A la villa esa. Y vamos a ir más rápido. Vamos a ir más rápido. No sé cuántos aldeanos voy a llevar. Ahí hay otra villa. Y allí está mi base. Creo que más cerca está esta, yo creo. Buah, ahora es full diamond. Esto es una locura, eh. O sea, full diamond... Da gusto jugar así. Da gusto jugar así. Es una pasada. Vamos a entrar por aquí directamente. Hola, amigos. ¿Hay alguien? No. Hola, amigos. ¿Hay alguien? No. Allí veo uno. Veo el iron golem también. Hay que tener cuidadísimo del iron golem. Vamos a llevarnos esto. Buah. Y tengo ganas de hacer una travesía entera con... Con ender chest. Vale. Vamos a pillar aquí esto. Bien. Y, obviamente, vamos a pillar aquí a un par de aldeanos. El verde no lo podemos usar, eh. Así que el verde no puede ser. Y, eh... Nada. Nos vemos en casa cuando lo... Cuando lo lleve. A ver. Ese es el primer grande que me viene. Mi pregunta es... ¿Puedo tanquearle o puedo ir más rápido que él en línea recta? Mmm... Puedo tanquearle, pero sin mending no me apetece mucho. Ahora se me va a variar bastante. No lo tengo que tener miedo. Antes sí, pero ahora... Ya veis. No me hacen nada. Vamos a matarlos. Fuera, 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 fuera. Buah, sweeping heads, gente. Madre mía, sweeping heads. Creo que es el mejor encantamiento para este mundo. En serio, es lo mejor que te puede tocar, eh. Es que en... En... Hardcore Flatlands... Los slimes son los bichos más peligrosos. Ya lo he dicho mil veces. Y... Si es cierto que ahora con... Con Tool Diamond... Eh... No es lo más peligroso de todo. Pero, buah. Ya veis. O sea, los he destrozado por el completo. Vale, pues voy a llegar allí y me voy a por el siguiente. Estoy intentando ver si... Esta técnica mola. Pero ya veo que no. Me he quedado atascado aquí. No parece que sea... Extremadamente útil. ¿Puedo hacer tal que así y así? ¿Eh? ¿Se ha salido? ¿What? Bueno. Eh... Mejor. Así, algo así. Y venga. Vamos a hacer... Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. ¡Me he bloqueado, gente! Quería... Ir para adelante. ¡Oh! Espérate que... Que... Espérate que creo que sigues más rápido, eh. ¡Uh! Tienes que ir haciendo timings. ¡Uh! 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 ¡Cómo mola! Tienes que ir haciendo timings. ¡Uh! Mola muchísimo, eh. Y es mucho más rápido. Con esta técnica me va... Voy a poder remover el tercero. Eh... Mola un montón esta técnica que me acabo de inventar, eh. Mola un montón esta técnica que me acabo de inventar. Lo que más me mola es que solo sirve en este mundo. No en este mundo, sino en este tipo de mundo. Y hasta puedes escapar de los slimes. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Puedes escapar de los slimes. ¡Qué locura, tío! De técnica. ¡Qué locura de técnica! Es súper rápido, tío. Me ha dejado... Nada, es que ya estoy en casa. Es que me va a dar tiempo de ir a por el tercero. ¡Buah! Muy contento, eh. Me parece una pasada esta técnica. ¡Vale! Pues nada, me voy a por el siguiente. Estoy súper contento. ¡Oh! Fijaros, gente, cómo está este golem. Está bastante destrozado, eh. No sé si deberíamos de, a lo mejor, salvarlo. Ya sabéis que en la 1.15 han actualizado los golems y ahora reciben daño. Eh... Y lo muestran, el daño que han recibido. Entonces yo creo que podemos hacer así. Y lo salvamos. Salvamos al golem. Vamos a hacer... Bueno, claro, así en realidad haráñas. Vamos a hacer así. Nos vamos a llevar a este aldeano de aquí. Vamos a hacernos rápidamente una mesa de grafteo. Corre Ritz. Nos grafteamos así. ¡Pum, pum, 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 pum! Y esta travesía la vamos a ver, eh. Enrique he sacado la nueva técnica. Eh... Que quiero que la veamos juntos desde un inicio hasta el final. Y que se está haciendo de noche y se va a complicar todo muchísimo. Creo que va a ser una travesía bastante épica. Eh... Veamos a ver si... Si no es demasiado complicada. Eh... Sobre todo lo que... No puede pasar es que muera. Eh... Entonces... Veremos... Toma, me viene un zombie. No, 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 no. Esto va a ser muy difícil. Buah. No me lo puedo ver, eh. He salido de aquí, pero de milagro, eh. Nada, me están... No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. ¿Y qué hago? Voy matando a los bichos con el arco nuevo. Es lo único que se me ocurre, eh. Uy, 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 va a ser la primera vez que me ponga a pelear aquí en... Ah, con el thorns. De partidías. Va a ser aquí la primera vez que me ponga a pelear, eh. Podría hacerme pociones de... Esto va a ser muy complicado, eh. La primera vez que me ponga a pelear contra los bichos de la noche. En Hardcore Flatlands. Y no sé si me hace gracia, eh. Vamos a intentar llevar al deano. Pero... Uff. Lo veo difícil, eh. Vale. Vale, no pasa nada. Vamos a matar a este. Son probablemente zombies de la aldea estos, eh. Son probablemente zombies de la aldea. Vale. No, tío. No me la matéis. Buah. Se está complicando muchísimo. Se está complicando muchísimo. Buah. Pero el Power 4 destroza. Cuidado, Rich. Que eso te puede matar de un golpe. Vale. Uff. Se está complicando, eh. Venga, un poco más. Por ahí hay una zona que podrías esquivar. Perfecto. Y ahora hacemos así. Creo que lo puedo conseguir, eh. Tengo que ir un poquito para la izquierda. Buah. Mover a aldeanos de noche. Never again, eh. Y eso además que lleva la vida baja. Lleva la vida baja. Y no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, lo he conseguido. Venga, va. Estoy contento. Lo he conseguido, gente. Tercer aldeano. ¿Qué traemos? ¿Están todos vivos? Nice. Muy bien, pues. Es hora de pillar un montón de dirt. Toda la que tengamos. Ahí está. Voy a dejar estas tonterías que he pillado de camino. Y vamos a hacernos... Eh... La granja de aldeanos. No sé si va a ser permanente o temporal. Eso es un problema. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto de aquí. Y esto de aquí. Y lo voy a hacer aquí. Y como... No quiero que sea demasiado alto. Voy a dejarlo aquí. Entonces, este va a ser el centro, ¿vale? Esto de aquí es el centro. Y vamos a hacer... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ok. Sigamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Entonces, aquí vamos a tener que subir los aldeanos. Vamos a hacer así, ahora tres de Dirt. Este es el diseño que ya he usado a veces en el canal. Es de ImpulseSV. Y si no recuerdo mal, era algo así. Vale. Vale. Perfecto. Y perfecto. Vale. De momento... Es simplemente rellenar esto. Y va a ser la primera granja que hagamos así un poquito más interesante. Porque la de Kelt es más un cultivo que otra cosa. Vale. Entonces, aquí es así. Venga, venga, venga. Me gustaría mucho que se hiciese de día. Para que no me tenga que preocupar yo de los bichos que salgan aquí. Pero bueno. No sé yo si eso va a ser posible. Y me preocupan algunas otras cosas de este diseño. Porque voy a necesitar luz. No quiero más expawner slimes aquí. Y es difícil. Me gustaría mucho que se pudiese ir al end. Pero no se me ocurre la forma. Porque no se genera el end portal. En este modo de juego. Y no veo la forma de ir. No hay ningún glitch. Ni nada así. Y... Me haría tanto poder ir al end. Y hacerse ir allí. Ya no solo por hacerse granja de experiencia. Sino... Por ejemplo, tener endstone. O endstone brick. O purpur blocks. O chorus fruit. No sé. Sería guay. Endrods. Más que otra cosa. No estoy pensando en la slip. Ni a shulker box. Ni nada de eso. Eso me da igual. Pero... Bueno. Vale. Esto así. Fijaros. No quiero jugármela. No quiero irme de aquí. En plan... Corriendo. Nos vamos a hacer una azada. Un par de azadas. Venga y venga. Perfecto. Y claro. Aquí el problema. Es que esto solo va... A pillar... Así. Vale. Con este agua solo va a pillar así. Pero bueno. Algo es algo. Creo que pilla en cuadrado. No en diagonal. ¿No? En efecto. Ahí veis que se ha llenado todo eso. Nice. Y tenemos la mitad de la azada ya muerta. Entonces. Ahora lo que tenemos que hacer es pillar más agua. Y esto es lo que me da miedo. Supongo que si hago así. Subo y subo nadando. No se me van a spawner nada. ¿No? Vale. Y yo ahora lo que necesito es hacerme... Algo así. Creo que con esto me debería de llegar. ¿El agua cae? El agua no cae. O sea que es súper guay. ¿Y por qué no nos hacemos mejor un... Agua infinita aquí, chicos? Yo creo que sí, ¿verdad? Agua infinita. Ahí. Ahí. No me digas esto. Me la voy a jugar un momentito. No, en serio. No genera. Bueno. Se ha roto aquí este y poco más. Vale. No pasa nada. Nos hacemos una plataforma flotante de slime blocks. Y listo. Los slime blocks son geniales para... Para hacer cosas rápidas. Vale, vale. Y vale. Venga, pues por aquí esto. Por aquí esto. Y lo hacemos así. ¡Hondo! La he liado. Ah, no, no. La he liado. Y venga. Este es el problema de trabajar con un solo cubo. Que... Es un poquito doloroso. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Vale. Y vale. Venga. Otro cubito por ahí. Entonces, aquí es... Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Todo esto... Listo. 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 Y listo. Y todo esto... Está más que perfecto. Vale. Más. Para eso necesito... Algo de piedra. Que hemos dicho que estaba por aquí. Venga. Y nos pillamos. Esto relleno. Y... Eh... Venga y venga. So far, so good. Sigamos. Haciendo la ranja de aldeanos. Vale. Pum. 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 Eh... Rich. Vale. Ponemos esto por ahí. Ahora podemos hacer así. Venga. Y ahora vamos a venir por aquí. Y subimos. Pillamos esto. Y hacemos así. ¡Ey! Venga. Venga. Y venga. Vale. Y seguimos. Bien. Venga. Ahora viene lo un poquito más difícil. Que va a ser... Eh... Esto así. No me deja, ¿no? Y aquí si hago así... Nada. No me deja. Vale. Pues vamos a hacerlo entonces más simple. Listo. Y... Eh... Claro. Es que a mí me gustaría... A mí me gustaría... Que todo tuviese agua. En plan... Poner ahí... Pero es un poco pesado. Con un solo cubo. Como podéis entender. Ahí. Pum. ¿Sabéis lo que os digo? Me gustaría ponerlo todo así en plan guay. Pero no... No sé si lo voy a hacer, la verdad. De momento vamos a venir aquí. Y vamos a hacer... Pum. Pum. Y... Pum. Pum. Y ahora sí que lo estaba haciendo mal. Vale. Y ponemos esto así. Entonces es... Eh... Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Va a ser un problema. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Va a ser un problema el... Uno. Tres. Cuatro. Ese debería de llegar ahí. Ese de agua. Es un problema este de aquí. Este de aquí... Eh... No veo... Se va a estar siempre poniendo mal, ¿no? Creo. Vamos a hacer así y así. Venga, vamos a poner este que no me cuesta nada. Vamos a poner este de ahí que no me cuesta nada. A lo mejor me estoy equivocando de... Y sí que puedo. Venga, vamos a hacer así. Pum. Pum. Y pum. Y ahora lo hacemos por aquí. Pum. Pum. Y pum. Aprovechando las mecánicas de la 1.13. De... Eh... Los Waterlogged Blocks. Vale. Nos ponemos la segunda. Oh. Creo que ahí delante... No. Eso no. Sí, lo que os digo. Estos de aquí... Eh... No se están poniendo bien. Entonces yo creo que... Habría que poner... Aquí. Hay que poner aquí, yo creo. En algunas esquinitas tenemos que poner. Pero bueno, es un mal menor. No hay problema. De momento vamos a poner aquí. Y con esto... Ya deberían de estar... Todo esto así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro... No. No, no. Hay que poner... Hay que poner las esquinas. Pensaba yo que no era obligatorio, pero sí lo es. La verdad es que podemos recoger de aquí... Vale. Recogemos de aquí... Y lo llevamos a los puntos más lejanos. Ahora ya... Hacemos así... Pum. Y pum. Vale. Venga, de momento muy bien. ¿Y qué nos queda? No nos queda nada. Sí, sí nos queda. Nos queda este. Vale. Y ahora simplemente vamos a poner en las esquinas... Y cuando lo tenga hecho, nos vemos... Y vais a ver que todo esto está perfecto. Muy bien. Pues tengo un montón de esmeraldas... Y la verdad es que creo que puedo permitirme... Eh... Algunas cositas... Pero vamos a pillar palos... Así... Y... Voy a gastarme un poquito de... De recursos... No, no trabajéis aún... Vale. Tenía... Me he desaprovechado la oportunidad... Tenía que haber puesto a trabajar... Me tenía que haber puesto aquí antes... Vale. Vale. Ha vuelto a trabajar... Tenía que haber venido un poquitito antes... Pero no pasa nada. Vale. Venga. 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 Ahí ha vuelto a trabajar. Fantástico. Este que trabaja de nuevo. Vale. Y me voy a gastar un poquito de... Me han lanzado tonto. Vale. Realmente... Es un poco tonto... Pero... Voy a ganar algo de tiempo. No me apetece... Y voy a ganar algo de no riesgo. Que es que voy a comprar... Bastante lowstone. Vale. Como veis me he gastado... Casi un stack de esmeraldas. Y voy a pasar de ir al nether. Pero mira. Me llevo... Bloques de luz. Y... Y súper bien. Que no trabajas, ¿no? Sería genial porque me las vendía a tres... Que trabajase de nuevo. Venga. Tú no me das más. Vale. Ni tú tampoco. Ok. Bueno. Con un poco de suerte... No. Ya no van a trabajar más. Vale. Nos vamos a llevar... Stone. Y vamos a hacer... Stone bricks. Voy a llevarme... Cobblestone. Voy a llevarme la dirt. Y... Eso lo dejamos. Eso lo dejamos. Y me llevo un stack de madera. Seguro que tengo en algún sitio. ¿No? Uy. Que me... Me acabo de quemar toda la madera. Pues tengo que ponerme a pillar en algún momento. Vale. Vamos a subir. Y... Nada. Lo que os decía. Esto está muchísimo mejor. Ahora. Como podéis observar. Lo que voy a hacer es iluminarlo. Vale. Quiero que... Quiero que quede bien. Yo creo que tenemos... Yo creo que podemos poner... Ahí. 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 En las esquinas estas. Ahí. 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 Y ahí. Perfecto. Y... Esto está iluminado. Y ahora lo que vamos a hacer es... Un muro. Ahí está. Perfecto. Y nada. Voy a darle caña al muro. Y cuando esté listo... Os lo enseño. Vamos a matar a ese creeper. Que no me hace nada de gracia ahí. Y... ¿Tengo esto un breaking? No. No tiene un breaking. Hay que ir con cuidado. Necesitamos... Ahora... Todas las zanahorias y patatas que podamos. A ser posible... Preferiría zanahorias. Creo que tengo muchas más. Creo. ¿No tengo 64 zanahorias yo? Yo creo que sí. No. No. Nada. Nada. Esto no me hace mucha gracia. Vale. Estos no me los han matado. O sea que es súper bien. De verdad... No tengo más zanahorias. Yo pensaba que tenía muchas más. Vale. Me la voy a jugar. A comprar un pico. Desencantarlo. Y encantarlo con la mesa de encantamientos. A ver si me sale fortuna. A ver. No. Qué pena. Quería ver si me salía para conseguir un montón de cultivos. No tengo looting tampoco. Esto es un poco problemático. Porque no tengo los recursos que necesito para hacer la granja. Tengo eso solo a 19 zanahorias y 24 patatas. Es un poco problemático. Vale. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner ahí, ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y eso ahí. Vale. Esto debería evitar que se me mueran los aldeanos. Y lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio terminaremos la granja de aldeanos. Y habré farmeado ya los materiales para el cultivo. ¿De acuerdo? Entonces no me queda más tiempo por hoy. Vamos a dejarlo así. A medias. Pero es mucho mejor que lo dejemos así. Porque si no. Nos quedéis en el episodio. Pues a lo mejor una semana. Entonces. Vamos a dejar la mitad del proyecto. Me gusta la idea. Espero que a vosotros también os guste. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Hemos hecho un montón de cosas chulas. Tenemos ahí el temilla muy avanzado. Como podéis observar. Y nada. Así es donde le caña. Si dejáis un montón de votos positivos. Intentaré subir más pronto. Hardcore Flatlands. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.